¡Muy bien! Seguimos haciendo Sin Filtros aquí a través de las pantallas de Vive. Recuerda que tú puedes participar de todo esto a través de nuestro Twitter, de nuestro Instagram, sinfiltros-tv. Ahí mismo quedan albergados nuestros programas en nuestro canal de YouTube para que los veas absolutamente todos. Ahí los puedes compartir, qué sé yo, los puedes ver de nuevo. Si te quedó alguna duda respecto de algo que dijo Irina Caramanos, por ejemplo, si tiene alguna diferencia o alguna coincidencia con lo que dijo Magdalena Miller en cualquier capítulo, puedes ir ahí o ocuparlo como fuente. No hay ningún problema. Nuestro programa puede ser una fuente también. Nuestras invitadas, Ruth Olivera, abogada ex-seremi del deporte de Valparaíso, se declara enamorada del deporte, feminista, actualmente candidata por el Distrito 9. Ruth, bienvenida. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Iván, por la invitación. Bueno, deporte, salud, de alguna manera elementos ligados. Totalmente ligados. El deporte es salud. ¿Tú qué es lo que practicas? ¿Qué deporte practicas o cuáles has practicado históricamente? No, no, a mí me gusta la natación y el patinaje, pero cuando pequeño sí atletismo también. Así que ahí, por lo menos hoy día practico actividad física, no así deporte. Ah, ya, muy bien, perfecto. Gonzalo Básica Lupe, psicólogo, máster en salud pública en Hardware, actualmente es candidato por el Distrito 9 y forma parte de la comunidad por la dignidad. Si usted es tuitero, probablemente lo ubique, lo conozca, tiene una actividad ahí, es bastante activo en esa red. Y hace poco tuvo también una suerte de, no sé si un impas, pero fue trending topic a nivel nacional, a nada más y nada menos, fue trending topic 1 porque se trenzó ahí, o más bien fue citado por el candidato sempiterno, José Antonio Kass. ¿Cómo está Gonzalo? Bienvenido. Muy bien, y no soy pariente de ningún político. No es pariente de ningún capítulo, de ningún político, que bueno. Ni primo, ni hermano, al tiro, para tirarlo al tiro. No fui al colegio con ninguno de ellos tampoco. Fantástico. Gonzalo, quiero partir contigo, justamente no a propósito de la pandemia, en algún minuto sin lugar a duda vamos a tocar lo que ha sido la performance del sistema público y privado de salud a propósito de esta contingencia. Pero, ¿cómo calificarías tú, una persona que trabaja en el área, a la salud en Chile? No con una nota, sino con algunos conceptos, ¿no? Como para ponerlos acá en el debate. Primero que nada, yo creo que es súper importante que quizás ahora por primera vez toda la población chilena, incluso la derecha, le queda claro que la salud pública es un bien común. Es una cuestión, o sea, yo creo que nadie lo puede negar. Ahora, ¿cómo lo resolvemos? Esa es otra cosa. Ahora, creo que la salud pública en Chile tiene una historia muy larga. Nosotros, desde el año 39 en adelante, después del terremoto de Chillán, se empezó a generar una, se consolidó una estructura y una institucionalidad. Escuelas de medicina del más alto nivel. Tenemos una muy buen personal de salud y muchas maneras de organizarnos, que se demostró en la organización de la vacunación de la semana pasada, que fue extraordinario. Es decir, muy bien hecho. Eso se refleja en cómo ha funcionado la atención primaria en Chile, que es la más importante para poder hacer la prevención. Ahora, si me preguntas en relación a cómo ha sido la salud en términos de esta pandemia, horrible. Básicamente porque no se reforzó justamente lo que hacemos bien, que es la prevención, que es más barata financieramente, pero además salva muchas más vidas. Porque sabemos que hay más de 25 mil personas fallecidas, lo que es terrible. Y eso se podría haber evitado. A ver, pero saliendo de la contingencia, yo sé que es muy difícil salir de la contingencia, pero tal vez dejando eso en un cajón aparte, digamos, hablar de, digamos, en el resto de las prestaciones. ¿Cómo funciona el sistema de salud en Chile? ¿Cómo lo calificarías tú? ¿Y cuáles son tus ideas, tal vez, como para consagrar constitucionalmente y darle un sentido de urgencia a esto? Sí, yo he escuchado antes lo que estaban conversando. Hay una parte que tiene que ver con la salud se relaciona con todo. O sea, la salud se tiene que relacionar con donde tú vives y, por lo tanto, la atención pública, privada en ese lugar va a ser muy distinta dependiendo de donde tú vives. Ahora, si tienes acceso a la cuestión privada es ir como el tal Mahal, o sea, la clínica Las Condes es como un for season, por así decirlo. Y, por otro lado, tienes muy seccionado la parte pública, que está deteriorada, pero que todavía tiene una muy buena prestación. Y no sé cuántos de ustedes aquí tienen prestaciones de FONASA. Yo voy a FONASA, pero está muy definido en relación a qué barrio vives, a qué CEFAM te toca, al SAPU que te toca, la cosa de emergencia, etc. Entonces, eso yo creo que hay que arreglarlo. Y en ese sentido, arreglar la salud no es solamente pensar en cómo se pagan las prestaciones, que se pueden pagar, porque, bueno, se gastan 85 millones de dólares en misiles, no sé cómo no podemos gastar en salud. Es decir, hay una manera de pagarlo si es que lo consideramos en la Constitución como un bien común. Y eso significa, ¿qué significa? Básicamente financiado fundamentalmente con dineros públicos, porque ahora, además, esto que se dice que es privado, en realidad está subvencionado por el Estado. Eso le da en secreto. O sea, no hay más camas ahora de UCI, o sea, de unidad de tratamiento intensivo, porque no se le está dando el dinero a las clínicas, a las CONDE, etc. Que no quieren poner más camas porque el Estado no les ha pagado. Es decir, ojo, que aquí cuando se habla de lo privado no es que esté financiado solamente por misAPRE. Entonces, eso hay que cambiarlo. Yo creo que, obvio, que va a haber siempre salud privada. Ojalá que haya. Genial. Pero debemos sacar la salud del lucro. Esa es la segunda parte. Yo dije, es un bien común, pero además tiene que salir del lucro. No puede ser algo que se transa en el mercado. Erika, ¿cuál es tu perspectiva respecto a eso? ¿Estás de acuerdo con Rosalo? Ruth, perdón. Dije Erika, bueno, me confundí. Bueno, está bien. Bueno, pero está bien. Yo creo que efectivamente hoy día el tema de tener salud privada y salud pública no es el problema que hoy día tenemos actualmente, sino que es cómo nosotros le entregamos la salud a las personas. La calidad en la cual le estamos entregando esa salud a las personas. Esas filas, esas esperas, esas horas interminables, esas que no llegan tampoco para poder atenderte, las operaciones que te realizan, cuándo te las realizan. Por lo tanto, yo coincido perfectamente con que hoy día el problema es de gestión en la salud. Pero también creo que tiene que existir salud privada y salud pública, sino que el Estado en este caso tiene que preocuparse de que nosotros tengamos un plan único para todas las personas, del cual nosotros podamos trabajar y decir, ¿sabes qué? Vamos a tener tú y yo iguales prestaciones, independiente de los recursos que tenemos, independiente de donde nacimos, nosotros vamos a tener un plan único de salud. ¿Cómo se va a financiar ese plan de salud? Tenemos que dejárselo a las políticas públicas. Porque hoy día yo creo que nosotros lo que tenemos que ver, y ahí tenemos que ser súper serios con la ciudadanía, porque es súper simple, llegar y decir, ¿sabes qué? Saquemos platas de acá, saquemos de esto, demos vuelta para acá, allá. Pero nosotros hoy día vamos a hablar desde la Constitución. Nosotros vamos a establecer cuáles son los pilares a través de los cuales la salud pública se va a ejercer en Chile. ¿Cómo se va a ejecutar? ¿Y cómo se van a ejecutar esas políticas públicas y las leyes que se van a crear en torno a eso? Entonces hay que tener cuidado. ¿Y cómo lo consagramos? Porque nosotros no somos legisladores, nosotros no vamos a ser congresistas, por lo tanto yo no me estoy postulando a congresista. Pero si van a dar el marco de alguna manera para que luego las leyes particulares operen y establezcan las prestaciones. Exactamente. ¿Cómo lo consagramos? Ahí tenemos que consagrar nosotros que el derecho a la salud tiene que ser igual, tiene que ser de calidad y además que todos tenemos que tener un plan único para poder atendernos independiente de dónde nosotros nos encontremos o los recursos que tengamos. ¿De acuerdo con el plan único? ¿A qué te refieres con el plan único de salud? ¿Que haya un solo prestador nacional? No. ¿Sacamos las disapres del juego? Eso se tiene que ver después. ¿Cuáles van a ser aquellos que nos entreguen las prestaciones? La diferencia es que nosotros tengamos que tener. ¿Por qué? Porque las personas nos dicen, oye, pero a mí esta enfermedad, mi isapre no me la cubre. Dependiendo de dónde tú estás, la isapre te cubre, no te cubre, cuál es el copago, cuál es el gasto de bolsillo finalmente que tú tienes. Entonces, en ese sentido, cuando tú tienes un plan que le beneficie a todas las personas por igual, independiente, quien te entregue esa prestación más adelante, sí o sí el Estado tiene que cubrirle a las personas esa prestación. ¿Ese es un plan único de salud entonces? Ese es un plan único de salud, donde nosotros le aseguremos a las personas que vamos a tener salud para todos y prestaciones para todas las personas. Gonzalo, ¿qué te parece a ti esa idea? Y luego le doy paso al panel. Acceso universal. Tenemos modelos de salud público muy buenos. Los militares tienen un acceso a la salud que no es privado, es pagado por todos nosotros, que es público y que es de muy buena calidad. O sea, tenemos modelos que imitar. No es una cosa que hay que salir a buscar cómo hacerlo. Yo creo que el acceso universal de calidad es algo que nosotros debemos privilegiar. La Constitución, totalmente de acuerdo con lo que tú planteas, nosotros no vamos a legislar en el sentido de la cuestión del detalle. Hay luces, pero sí claramente tienes que decir la salud es un bien común que se le asegura a todos y que no por pertenecer a un cierto estamento, es decir, no solamente porque, por ejemplo, si tú vives en Las Condes y vives en una casa que está, digamos, y no tienes mucho dinero, tú tienes un acceso a una salud pública bastante decente, ¿no? Hay que decirlo, digamos, es excelente. Pero si tú vives en Cerro Navia, que es parte del distrito en el cual nosotros estamos compitiendo y que te deseo mucha suerte, yo creo que ahí claramente tiene que haber una cierta equidad entre ambos. Pero además, hay que decir una cosa muy importante. No es todo en relación a los servicios primarios, terciarios y secundarios de salud. Tiene que asegurarse a la gente que vive, por ejemplo, en Cerro Navia o en Bajo Hemén o en distintos lugares que tienen, por ejemplo, la mortalidad, la pandemia, siete veces más que evita cura, que no tiene que ver con las prestaciones de salud, tiene que ver con las condiciones de vida de esas personas. Entonces, tú tienes que, para abordar la salud, además, tienes que movilizarlo dentro de lo que son los derechos sociales, que yo me imagino que nadie está en ese acuerdo. Claro, entonces, el concepto, disculpa, el concepto es pasar a hablar de bienestar, ¿no es cierto? Exactamente. Bienestar físico, bienestar mental, bienestar social. Exactamente. Yo creo que debemos pasar a entender la salud ya no como ausencia de enfermedad, sino como un proceso generador de bienestar. Obviamente, obviamente. Y además de eso, yo creo importante que también nuestra Constitución debe consagrar, como hoy no lo hace, el tema de la prevención de la salud. Porque allí también tú vas a hacer un ahorro para el Estado. Porque hoy día, esos recursos que tú estás invirtiendo en recuperar enfermos, este es un país que recupera enfermos, no le importa si nosotros los estamos enfermando día a día. Entonces, cuando tú no tienes una política clara de prevención hacia las personas, y ahí me sumo con salud, con deporte, con el área que yo he trabajado siempre, como herramienta principal de prevención en materia de salud. Tú tienes que focalizarte los esfuerzos económicos y esos esfuerzos fiscales que hace el Estado en poder también trabajar en la prevención. Y que no lleguemos solamente a recuperar a las personas en Chile, sino que mantengamos una población sana, que tenga, ojalá, un estilo de vida saludable. Que se sume, además, a la promoción que efectivamente hoy día consagra nuestra Constitución. Pero allí es donde nosotros no podemos decir que la promoción, porque tenemos un LGDV sano, que funciona perfecto, que hace alianzas público-privado, ya. Tenemos eso. Los centros primarios tienen lugares donde hacen eventos de promoción de la salud, tienen a lo mejor unas clases de Zumba, a los adultos mayores le harán clases de algún tipo de motricidad. Pero eso no es prevención de la salud, tiene que haber un enfoque por parte del Estado que nos lleve a nosotros a trabajar como herramienta principal el deporte, pero a trabajar en la prevención, donde nosotros no tengamos tantos enfermos. Y eso, sin duda, va a tener menos enfermedades transmisibles, ojo, con las enfermedades crónicas. Y además de eso, nosotros vamos a tener, sin duda, en esta pasada, un ahorro en el gasto de bolsillo de las personas. Porque lo más terrible es que las personas lleguen a gastar en medicamentos tanto, porque tienen una cantidad de enfermedades crónicas, que hoy día no les hace posible, gracias a sus pocos ingresos, poder vivir con eso. Hoy tienes que encontrarte, a lo mejor, en una comuna que teniendo una farmacia popular, a lo mejor tú puedas adquirir los medicamentos. Pero, ojo, que esas farmacias populares a veces no tienen los medicamentos. Y yo me lo encuentro día a día recorriendo las ocho comunas del distrito, que las farmacias populares no tienen los medicamentos. Y ahí las personas tienen que salir a comprarlo. Entonces, igual termina siendo un gasto de bolsillo. Pero, ¿cómo consagras? O sea, todo lo que tú dices, obvio, uno lo quiere. Pero, ¿cómo consagras constitucionalmente el deporte? ¿Qué hay a los remedios en la farmacia? En la Constitución, ¿cómo armas tú todo para que haya? A mí me parece más de políticas públicas. Sí, en la Constitución tú no consagras el que existan los medicamentos. Eso no lo vas a poder consagrar. Es que de repente la gente se queda en esos sueños bonitos. Yo creo que tú no estás hablando de eso, pero quiero que lo expliques bien. Pero sí que lo que yo creo es que hoy día nuestra Constitución, en el artículo 19, en las garantías constitucionales, efectivamente consagra la promoción, la recuperación y la rehabilitación en materia de salud. Si nosotros allí agregamos la prevención, es donde nosotros vamos a tener que entregarle a los congresistas y todos aquellos que trabajen y desarrollen políticas públicas, cómo lo van a hacer para poder trabajar en prevención. Con una principal herramienta, y ahí yo me la juego totalmente, el deporte. Gonzalo, el Estado, digamos, más allá de lo que consagra constitucionalmente, ¿el Estado entrega esas prestaciones o esos resguardos, esas salvaguardas que plantea Ruth, que están en la Constitución? Estoy totalmente de acuerdo con la idea de que tiene que ser preventivo. El deporte es uno. El acceso, por ejemplo, a la naturaleza, el acceso a la posibilidad de tener buenos alimentos, buen transporte, etcétera. Hay una serie de cosas que te van a ayudar, que van en la línea de lo que se acaba de plantear. Creo que aquí es donde, y la Constitución tiene que definir a este, va a ser un Estado subsidiario, que dice, usted haga deporte, pero va a depender de sus capacidades de poder tener membresía, tener tiempo, tener acceso, y volvemos a conversación del Estado. Yo, como un Estado, me aseguro que las políticas públicas que yo establezco, haga que usted pueda ir a un gimnasio. Mira, te voy a dar un ejemplo. Trabajé cuatro años en el País Vasco. Y una de las cosas que trabajamos con los servicios de salud fue justamente que los médicos pudieran recomendar una serie de cosas, la típica cosa. Aliméntese bien, haga ejercicio, no fume, tome poco. Pero el quinto era ejercicio. Son las prácticas, esas cinco, las que acabo de decir, fumar, no fumar, tomar poco, comer bien, etcétera, y hacer ejercicio, son las que te van a mantener sano. Tiene un impacto terrible en la diabetes. Bueno, ¿qué pasó? Empezamos a implementar esto. ¿Y qué pasó? No había lugar donde mandar a los gimnasios a la gente. Entonces, tuvieron que la municipalidad tuvo que establecer en esos pueblos, en esas ciudades, gimnasio para que la gente pudiera acceder a acceso. Ahora, que la persona vaya a hacer ejercicio, obviamente que va a depender también de la parte individual, familiar, pero tú tienes el acceso, vas generando una cultura de prevención. Esa cultura de prevención, que entre paréntesis es muy interesante, nosotros en Chile tenemos áreas en las que hacemos prevención. ¿Cuál es? Los desastres. Usted un temblor grande como los que sucedieron el otro día, tú vas a Turquía y se te cae la mitad de los edificios. Acá en Chile, ah, ya es un chiste. Es un chiste en Twitter, un temblor de 6.5. Esa resiliencia es la que hay que construir alrededor de lo que tiene que ver con la salud. Ahora, lo interesante aquí, y yo creo que ahora todos lo ven como algo importante, el asunto es que cómo vamos a movilizar esa fuerza para establecerlo como un bien común. Y decir, esto es fundamental, más fundamental que otras cosas, evidentemente. La pandemia puede, sí, dale. Va a necesitar recursos, sí, va a necesitar recursos. Pero por eso yo te decía, hoy día los esfuerzos fiscales en materia de salud están puestos en la recuperación de las enfermedades de las personas. La terciaria, la atención terciaria. Entonces, yo no le digo a la gente que esto va a ser de hoy día para mañana. Y cuando he caminado por el distrito y he propuesto esto, también les he dicho. Esto se va a tardar. Son entre 5 a 10 años en que nosotros vamos a construir un Chile distinto. Y eso, constitucionalmente, con todo lo que nos planteemos. Nada va a ser de un día para otro. Pero sí que necesitamos un esfuerzo fiscal. Y cuando tú vas poniendo quizá un poco más de recursos para la prevención, después no vamos a necesitar tanto en recuperación de enfermedades. Y vas a ver cómo se va a ir equilibrando el presupuesto fiscal. Veo muy de acuerdo a nuestros invitados. Yo estoy sorprendido. Podríamos sentarnos en la mesa de salud de la convención a conversar. Pero tranquilamente. ¿De qué listas son? ¿Cómo? ¿De qué listas son? Adelante. A ver. Chile, vamos. Vamos Chile, creo que vamos. Ok. No lo hubiera pensado. Yo soy independiente dentro de la prueba de dignidad, con un espacio dentro de la prueba de dignidad. Mira, ¿viste? Bueno, saberlo. Qué cosa bonita, ¿no? Con tan poca interés. No estamos viviendo aquí. Es que la salud es un tema súper transversal. Tú en la salud, a una persona cuando llega a un hospital, una persona cuando llega a algún lugar, tú no le preguntas si es católico o evangélico. Es una persona que está enferma. Y tú tienes que brindarle salud. Y nosotros en eso vamos a estar todos siempre de acuerdo. Porque aquí, además, Iván, perdona que te interrumpa tanto. Pero yo creo que nosotros tenemos... ¿Te quieres parar acá? Bueno, para arriba. Pero sí que nosotros tenemos que lograr consensos en estas áreas. Y partimos todos diciendo que era un gran dolor. Yo no escuché a ninguno que hiciera algo contrario. Es un gran dolor de Chile. Y en eso tenemos que trabajar. Muy bien. Vamos a seguir conversando luego las preguntas de nuestros invitados, de nuestros panelistas a nuestros invitados. Pero vamos a hablar, mira, a propósito de salud. Pero es que, claro, es que son orgánicas. Bueno, llegó a Chile la primera cadena de hamburguesas orgánicas. Bite Me Organic Burger. Las mejores hamburguesas de carne angus natural de la más alta calidad. Libre de hormonas, antibióticos, esteroides. Además, con la mejor hamburguesa vegana. La Impossible Burger a base de plantas y raíces. Encuéntralo en Apoquindo 4900 Terraza Omnium. Síguenos en Instagram. Bite Me Organic Burger. Por supuesto, es parte de nuestro programa. Y también saludamos a CiudadanoEmpoderado.cl porque estas elecciones del 11 no solo se eligen convencionales constituyentes, también compiten alcaldes, concejales y los nuevos gobernadores regionales. Son muchos los candidatos que están haciendo campaña. Como quienes nos acompañan hoy en www.ciudadanoempoderado.cl accede al mayor catálogo posible de candidatos por distrito. Un detalle de las ideas que impulsan y hasta una reseña biográfica. Nuestros invitados ya están en la base de CiudadanoEmpoderado.cl. Hacemos la pausa y seguimos conversando con Ruth Olivera y Gonzalo Basigalupe. La salud nos ocupa hoy acá en Sin Filtros. Ya seguimos. Ya volvemos. Mejorar la experiencia de las aplicaciones y sitios que usamos frecuentemente se ha vuelto fundamental. Soho, 25 años potenciando la presencia en Internet de grandes empresas de la región. Desde sitios de e-commerce, venta de autos, casas y por supuesto sitios financieros. Soho, diseñando experiencias. Nuestras manos dan seguridad, trabajan, crean. En nuestras manos está la protección. Lavándolas nos cuidamos entre todos. Nuevo Rexona antibacterial. Elimina el 99,9% de las bacterias. Rexona, no te abandones. Ahora también. Rexona antibacterial, alcohol en spray y aerosol. Manos protegidas en todo momento. Elimina el 99,9% de las bacterias.